Claro, cuando te quieras. Es una voz que me llama, palanca murió. Es una voz que me llama, palanca murió. Es una voz que me llama, palanca murió. Unión de reyes lloran, pero es mi pelo marido. Unión de reyes lloran, pero es mi pelo marido. Unión de reyes lloran, pero es mi pelo marido. Y este rey llora, ay, este títero marido Que viene de gato flor, que se lava el moro Que viene de gato flor, que se lava el moro Yo siento una voz que me dice, ay, ay Yo siento una voz que me dice, ay, ay, ay Yo siento una voz que me dice, ay, 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 ay ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!